Regala hasta la muerte, baby Welcome to the remix C.T.D. Anuel This is the remix La Gerencia En este infierno Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Y le di hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la ola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo te olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces Y ahora que Te tengo espalda tú mirándome la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces Eh 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 Sí, te voy a comer Yo te saboreé Uhhh, qué rico fue Te pasaré la vida buscándote Para amarte otra vez a sola Eh 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 Me hace pecado bien que te ve Eh 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 Tengo casi sola pa' cualquiera que invente A quien del amor le gusta lo diferente Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegue a comer Sigo recorriendo tu pie, eh, eh Fumando y bebiendo el roce, eh, eh Vamos a hacerlo otra vez, toma Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall Es una diablo y ya no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol El sexo es el consuelo para el desamor Mi mamá dice que así es mejor La amo como amo mi pistola Belindo yo en botella y le dije Hola, te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegue a comer Sigo recorriendo tu pie, eh, eh Fumando y bebiendo el roce, eh, eh Vamos a hacerlo otra vez de bomba El caserío lo controla en la cartera una pistola Cuando me pilla me viola matadora Confumo hasta patadas voladoras Naturales las movies pero se hizo la cola Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a fuego De desnuda me pone una venda y quedo ciego Empecé su juego, me besa desde que llego Mami tú eres la dura y eso yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste, tú me aliviaste este dolor Que me atormenta el corazón Me devolviste en la cara, ya yo no amaba En nadie confiaba, a nadie miraba Hasta que te encontré y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me saco de adentro ese demonio Me calmaste el odio, ya no me agobio Por ti yo sigo sobrio Si me dejas te propongo matrimonio Me déjame caso, no olvides mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando Y vuelve, hacerme esas cositas mamita Vuelve, háblame sucio pa' dañarme la mente Que duele que me olvide esta gente ¿Dónde están los que decían real hasta la muerte? Conmigo siempre estás, quiero escucharte más Las noches se hacen cortas, baby, en mi intimidad Matándome tu nombre, mami, por necesidad Estoy preso, pero tu fantasía es mi libertad Y vuelve, hacerme esas cositas mamita Vuelve, háblame sucio pa' dañarme la mente Que duele que me olvide esta gente Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer